La Unión se movilizó en contra del trabajo infantil y la explotación infantil de forma articulada. Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional y Entidades de Salud realizaron una jornada en contra del trabajo infantil. La actividad se inició desde las 9 de la mañana el pasado viernes. Esta actividad se constó con diferentes actividades, desfile desde la Alcaldía Municipal con recorrido hasta el Parque Mariscal Sucre, donde se hicieron apertura con actos edu-recreativos, lúdicos por parte de Peluca Eventos y demás entidades, todo de acuerdo al cumplimiento de la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana que lidera la Policía Nacional, con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que busca proteger los derechos y garantizar la integridad de niños, niñas y adolescentes en el municipio. Estas iniciativas buscan prevenir la explotación laboral en los menores, brindándole a la comunidad las herramientas necesarias para que hagan parte de estas actividades. Aquí hay una nota importante que nos hace llegar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia, por supuesto. Recordamos que no es trabajo infantil toda actividad ocasional o voluntaria realizada en entornos protegidos como el hogar, que le aporte enseñanzas positivas o transmita valores a los niños y niñas, por ejemplo, tender la cama. Eso no es trabajo infantil. Los niños pueden hacer tender la cama. Recoger los juguetes, lo mismo, también pueden hacerlo. Aprender actividades del campo siempre y cuando sea modo de enseñanza, no de trabajo. Ustedes, los niños y ustedes padres de familia pueden dejar que sus hijos hagan estas actividades, pero obviamente que no sea para lucro de la familia, que no sea de lucro de otra persona, sino que esté acompañado por ustedes y que sea de enseñanza. Esta fue la actividad, por supuesto, que se desarrolló la semana anterior. Actividad coordinadas, como le decía anteriormente, por la Comisaría de Familia de la Alcaldía Municipal, por la Policía Nacional, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí ustedes están observando las diferentes imágenes. Queremos darles a conocer a ustedes antes qué es el trabajo infantil. Es si los niños y las niñas realizan tareas o actividades a cambio de dinero. Ese es trabajo infantil, también a cambio de alimentos básicos o para aprovecho de un adulto que les obliga a trabajar, lo que afecta su salud, su desarrollo físico y psicológico y les impide ir a clases. Estas actividades se consideran trabajo infantil. Las peores formas de trabajo infantil son la esclavitud y trabajos forzados, la pornografía, el reclutamiento a actividades ilegales, el tráfico de drogas, la mendicidad organizada y cualquier otro que por las condiciones en que se realiza daña la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y las niñas. Esto pues fuente que nos otorgó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.